No me la quede leer, por favor. Con este ruido, mejor te la voy a cantar. Bueno, patroncito. Por mi oreja. Sí, piporro. Fíjate bien, dice así. Cuando recibas esta carta sin razón, Ufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó, ¿Está bien? Bueno. Y no la des en recibida por traición. Ufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y te conste en esta carta que acabamos de un jaldón. ¿Correcto? Bueno, pues sigue así. No me escribiste Y mis cartas anteriores, no sé si las recibiste ¿No es así? Tú me olvídate Y mataron mis amores, el silencio que les dite ¿Qué no? Bueno, pues sigue así. A ver si a esta sí le das contestación Ufemia Del amor pa' que te escribo Aquí queda como amigo Dometísimo y atento y muy seguro servidor ¿Está bien? No, me da que leer otra vez, por favor Para vendérmela de memoria, patroncito Cuando recibas esta carta sin razón Ufemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des en recibida por traición Ufemia Te devuelvo tu palabra Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jaldón No me escribiste Y mis cartas anteriores, no sé si las recibiste Y tú me olvidaste Y mataron mis amores, el silencio que le dite Eso es A ver si a esta sí le das contestación Ufemia Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Dometísimo y atento y muy seguro servidor Muchas gracias, patrón De nada, Nachito Fírmale Gracias